Y ya lo ves, que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni exige el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Y ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curas de cuando se ha venido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? Que llenará de primaveras de enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a cuidar mi corazón partido? Y bueno, una vez más, una vez más haciendo cumbia Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir y sino darle mostro amor Si no lo sabes, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curas de cuando se ha venido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar mi corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras de enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a cuidar mi corazón partido? ¡No! 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 ¡Gracias!